miren que chulo papá, esta parte de aquí parece que es un poco salgazo, pero miren esta es la playa ahora me voy por esta zona, esta es la zona vieja, esta gente puede ir a la zona de nosotros pero nosotros no podemos ir a la de ellos Patrick, Love, de papá y mamá ahí esta, dice mirando el videito te cogí en la cámara y hola hola a todos los amigos que nos siguen a través de Cheche Travel voy a hacerle un paseo por la playa del Hotel Grand Memories, aquí en Holguén que les digo, la temperatura aquí siempre bien caliente, esta parte de la arena aquí donde voy ahora, está bien caliente en callos largos, la arena no se pone caliente así que voy a caminar por esta parte de arriba y después les voy a caminar por la orilla de la playa así que ustedes con nosotros acá en Cheche Travel lo tienen caballeros, saludos super charanguero para toda esa gente buena que nos siguen desde España vamos a decirlo por países hoy Argentina, Chile, Uruguay, México, Dominicana toda la gente buena que llega, bueno incluso de Canadá porque hay amigos que nos han escrito en Canadá que nos siguen que están ahí en Montreal, en Miami que hay par de colegas que también nos han escrito con ellos y bueno la gente de La Habana muchas gracias a todos nuestros colegas a todos sus amigos buenos que nos siguen que comentan, recuerden ¡Alec, Chicago! ahorita comenzamos a decir nombres, dijimos que íbamos mencionar por países pero ahorita no vamos por nombre, ¿qué te parece? entonces creo que en esta parte ahora donde estoy es la parte donde voy a llegar ahora es la es la parte VIP del hotel aquí también tienen una zona donde tú pagas un poco más caro un poquitico, creo que son como 100 dólares y pico más por noche o por noche no por el paquete eran como 115 dólares más por el paquete nosotros no lo sabíamos, pero de todas formas aquí en el caso de este hotel de Cuba no hay gran diferencia pero ahora donde estamos llegando acá esta es la zona VIP esta gente puede ir a la zona de nosotros pero nosotros no podemos ir a la de ellos y aquí acabo de ver una gente que yo creo que conozco que no se van a acordar de mí porque no me van a conocer tú verás vamos a ver si verdad que tienen talento para conocer estoy seguro que es ellos esta es la parte VIP aquí nosotros no podemos ir a este restaurante a pedir a este ranchón pero ellos sí pueden ir al lado de nosotros supuestamente ellos voy caminando por aquí ¿sabes? tranquilo man vamos a ver y entonces voy a tu sabes caminando por aquí hey salí gracias 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 es bueno es bueno es bueno es de mi mujer es bueno Valería ¿sabes? ¿sabes? es chiché es chiché ¿sabes? ¿tú estás bien? es bueno bueno se vio con el abajo y bueno como les digo esta es una VIP aquí hay toda otra gente que ahí hicimos amistad y ahora que clase loco es lo que pasa que la gente se están riendo ahora aquí en la parte donde yo pase aquí en la parte donde yo pase ahora es la parte de la gente que que les digo VIP pero aquí hay una pila de gente que son ¿cómo te digo? coño no quiero ofender a nadie y van hola y bueno y ahora me voy por el lado de la playa miren que chulito papá esta parte de aquí parece que es un poquito salgazo pero miren esta es la playa ahora me voy por esta zona le comentaba aquella parte allí donde estaba caminando ahora era la zona VIP pero también ustedes saben uno viene de Canadá y en Canadá la gente es un poco abierta hay bastante gay mira este que está aquí adelante ahora él me vio pasar y piensa que yo tengo un sombrero rosado soy gay entiendo y el sombrero rosado en realidad es mi mujer pero bueno no me molesta tú sabes así que eh salir ahí volvió él estaba loco por hablarme porque él quiere saber si yo soy gay entonces como yo soy un chamaco que se trabe él es un muchacho que seguía bien con todo el mundo mucha gente piensa que yo seguía ahí y en realidad yo lo que me llevo con todas las personas y no tengo nada en contra de nadie que hay ahí tranquilo papá sí y entonces ya tú sabes voy por aquí caminando y toda la gente te ve que tengo un pueblo rosado que tengo un sombrero rosado y que el que el short que tengo tiene unos cuantos colores vivos y los colores vivos parece que que llama la atención ¿no? y la gente piensa eso entonces a normal ya tú sabes esta es la playa esta parte de aquí tiene un poquito de salgazo aunque por ahí se veía un poco linda ¿no? allá atrás vamos a ver la parte mía y esta es la playa de Bayer así ustedes tienen una idea si alguien quiere venir por aquí que sepa cómo es la playa del hotel Grand Memory en el Ramón Antilla o el Viento porque porque hay un creo que hay un gran memory también en Guarda Laval ¿ok? este de aquí hace poco tiempo que lo que está construido está nuevo está fresco es bastante bueno comparado con la actualidad en Cuba el servicio creo que se puede mejorar los muchachos son nuevos hay que darle par de años a que aprendan a trabajar con el turismo porque también en esta esquina aquí atrás no son gente que trabajan con el turismo quizá le falta un poquito más de formación eso para decirle la verdad para que ustedes sepan cuando lleguen aquí de todas formas es el comentario de la mayor parte de los turistas que son jóvenes creo que les falta experiencia que quizá haya que guiarlo un poquito más sobre todo lo que saben saben del turismo enseñarle y mejorar el servicio el servicio al cliente no tal el trabajo como tal creo que el trabajo ellos saben hacerlo así que el trabajo de servir y esto de trabajar sin no de organizar me parece que el trabajo si lo saben saben hacer creo que lo que falta es el servicio al cliente como tal cuando se trata de turismo eso es lo que yo creo que puede estar equivocado pero no es que me moleste tanto porque tú sabes a la persona si tú no le das a la persona si tú no le das en la oportunidad no aprenden como a veces tú vas a buscar un trabajo y la gente te dicen no te puedo dar un trabajo porque no tiene experiencia entonces no se puede ser tan calvo así como yo que soy calvo no se puede ser tan duro con la gente no tiene experiencia bueno yo te voy a enseñar y por lo general a la gente cuando tú le enseñas y tú lo tratas bien pues te van a ser fiel ¿entiendes? aquí a todo el mundo le gusta que lo traten bien es ley de la vida el trato hacia lo demás entonces yo estoy por aquí en algún lugar por allá está mi esposa y entonces aquí saludando gente ahí por eso perdonen voy a caminar otro poquitico más hasta la zona donde termina esta parte de la playa esta sería la parte de nosotros supuestamente la gente normal que no son VIP vamos a caminarle otro poquito esperando que a ustedes les guste este recorrido de Cheche Travel ustedes saben se lo comento en mis videos que no van a estar esperando así que yo hago un corte y que monto una imagen o la otra por lo general si yo puedo pues les dejo el video como es que vean la piedra que vean la salga que vean la gente siempre y cuando no haya una mala palabra que sin querer a uno se le vaya pues yo le pongo el video tal como es para que usted no se pierda nada que no hubo cuenta que todo es como usted lo vio y bueno aquí tienen esta parte la parte náutica donde salen los catamaranes donde salen la bicicleta acuática es esta parte de aquí aquí tienen la joya mira allá traigo un catamarán no se si se ve pues está un poco lejos un catamarán parece que tú vienes aquí aquí tienen la bicicleta acuática y esto por aquí está en evolución es decir lo están desarrollando ahora creo que van a construir una cadena de hoteles que bueno que también se desarrolla en otra parte del país donde como turismo no hay nada me llamó la atención que hay bastante jóvenes trabajando muchachos 17 18 20 años quizás hay algunos que ya son mayores pero la mayor parte son jovencitos y bueno ahí vamos ya por aquí llegamos casi bueno la playa está lejos para allá pero las casitas donde tú te puedes esconder del sol es aquí en esta esquina así que por aquí voy a estar terminando no voy a terminar el video ahora voy a terminar el video donde yo estoy pero le enseño aquí listo vean tienen el paseo de la playa como tal esta es la parte principal de la playa lo que acabo de hacer aquí ahora a ver que veo aquí que hicieron un corazón a ver que pusieron en este corazón a ver si lo podemos coger o escribieron aquí patrick love de papá y mamá ahí está dice que patrick de papá y mamá love 3x bueno en otros lugares creo que la equidad significa otra cosa pero bueno ahí creo que quiere decir amor de papá y mamá debe ser eso y ya ese es el último paseo ahí tienen eso que se ve aquí en la cabaña de los náuticos el ranchón después veo que hay otro ranchón allí que es el ranchón de la parte del cliente regular que seríamos nosotros ahí hay cerveza bueno todo lo que ofrecen un todo incluido sabe tú pasas por ahí lo pides y listo deja tu propina si quieres dejarla si no no hay lío si la tienes porque muchas veces una vez se te olvida otra vez la tienes al bolsillo otra vez no entonces incluirte así no estás obligado a dar pero siempre es bueno ayudar a las personas que te sirven de una forma ahí está el rancho es una forma de agradecimiento el agua está rica hay día que hemos venido primer día creo el agua se sentía no era que estuviera fría estaba fresca esta de ahora como es mediodía mediodía no una de la tarde bueno sí cerca del mediodía se siente el agua bien calientica entonces papá ya por aquí vamos a estar terminando este videito en el día de hoy llegando acá donde está mi esposa esperando la esposa de Chechia miren el barquito de nuevo el catamarán hoy es un día bueno para hacer catamarán porque no está haciendo no está haciendo mucho aire entonces no tiene sería bueno hacer el catamarán no sé si se podrá vamos a ver y ya por aquí estamos terminando el recorrido no hay muchos turistas bueno hay turistas pero no hubo bastante porque no estamos la temporada alta supuestamente la temporada baja así que ya tú sabes vamos a entrarle por aquí mi esposa esperando este señor también parece que está filmando ahí llegamos a la zona comercial terminando el videito todo bien ¿Todo bien? ¿Está bien? ¡Está caliente! ¡Está bien! Bueno amigos ya voy a despedir Quince abrazos y bendiciones Cheche Travel con su esposo y familia desde la playa del Hotel Grand Memories en Olguen El Ramón Antilla Si Nos vemos pronto Chao